Suerte entre Sovich y Mauri Ayala antes del arranque de la... En la devolución, nuestro amigo Mauricio Ayala, veremos como arranca Ganó un cuarto de final a Marcos Liñeiro Recibirá en la segunda semifinal de Quinta del Gran Eslam de Barra Sacone a manos de Mauro Lassovich Así recibe ¡Halt! Vamos a ver un poquito de cómo saca Mauro Lassovich ¡Gracias! 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 2 6 7 6 6 7 9 Un DROP de Mauro, yo voy a Ayala, con Puntos de la Sovich ¡Gracias!